hola qué tal cómo están este vídeo es especialmente para muchas personas que han preguntado que cómo se hacen las uñas de tela porque bueno antes tenía muchos vídeos de cómo hacer uñas de tela pero en realidad los elimine o se borraron no sé qué pasó antes tenía todo como el proceso de hacer las uñas de tela completamente en los diez deditos pero esta vez vamos a comenzar para que tengan conocimiento porque últimamente se ha escuchado mucho que solamente las uñas de telas las uñas acrílicas entonces para las uñas de tela se va a necesitar este tipo de tipo como lo pueden ver y aquí tiene una señita como lo podemos ver aquí sirven las señas que tiene en las acrílicas se trabajan con cualquier tipo de ti con cualquier tipo en las uñas de tela se trabaja con este tipo aquí porque tienden a ser un poquito más fuerte y la tela es un poquito más de gladita pero a la vez deja súper fuerte la uña y la diferencia entre el acrílico y la de tela es que las de telas se van a ver a la vista así así se van a ver más naturales no tan gruesas el acrílico si nos ayuda mucho para las personas que nos gusta o las personas que les gusta que sello las las uñas estilete las uñas decoradas con tantas decoraciones que hay y bueno y también en la actualidad los esmaltes que existen nos ayudan muchos para tener unas uñas más bonitas pero esta vez vamos a dejar un dedito así así rápido flash en cómo se hace unas uñas con tela ok son muy fuertes son muy económicas ustedes quieren trabajar en esto pues se les recomiendo son muy fuertes son muy prácticas no son nocivas no tienen químicos que eso nos ayuda mucho porque por lo general este a muchas personas hace daño los productos químicos incluso los esmaltes también hacen daño para muchas personas porque he tenido clientas que les hacen daño son alérgicas más encima a los esmaltes que son de duración como ahora se utiliza esmaltes con duración permanente entonces nos evitamos en las uñas postizas todo esmalte no se va a salir tenganlo por seguro a menos que se pongan muchas cosas pero en la actualidad hay muchos esmaltes que vienen con secado rápido y todo pero en las uñas postizas por más esmalte turro que uno utilice no se va a salir en las uñas naturales por supuesto pero esta vez vamos a enfocarnos en las uñas cómo se hacen las uñas de tela y les estoy enseñando el tip que se utiliza como pueden ver tiene una ceñita no hay otros tips que son más chiquitos y todo pero yo les enseño el tip que se va a utilizar los otros tips no lo utilizaremos se recomienda en las uñas de tela no estos son los que se recomienda y tomamos la medida que ya hemos tomado la medida del dedito gordito ya solamente llega hasta el borde como tocamos aquí hasta el borde hasta ahí llega y de aquí vamos a proceder a limar la superficie y no bastante esto es una uña que se hace manualmente o sea es una uña que no vamos a utilizar ningún tipo de de máquina ni nada por el estilo no claro que previamente también se recomienda hoy yo recomiendo no es como una uñas acrílicas por lo general este limpiar la uña hacer un manicure cortar cutículas siempre yo recomiendo simplemente limpiar bien el área a menos que la persona tenga bastante cutículas por supuesto o una uña demasiado este baja que se puede empujar cutícula y quede más espacio para poder pegar el tip pero por lo general yo recomiendo de que no vayamos a maltratar la uña las las cutículas de las de las clientas haciendo un manicure o sea excesivo o sea si hacemos un manicure limpiamos el área limpiamos desinfectamos manito y es directamente si no es como el acrílico que vamos a utilizar un antihongo y tantas cosas y que hay que limpiar y tantas cosas las las cutículas aquí se desinfectamos y si la clienta tiene mucha piel o sea mucho corito cortamos apenas no mucho porque si vamos a cortar este mucho corito vamos a lastimar a la clienta y que no queremos que tenga una mala experiencia porque las uñas de tela se hacen todo manual solamente utilizamos la lima y con esto cortamos tela pulimos con la goma que vamos a utilizar aquí en este caso una gomita de oro y ese es todo el trabajo que vamos a hacer pues bien vamos a proceder a pegarla como ya todas las personas que ya han de tener un conocimiento de cómo se pega una uña postiza hemos limado la superficie sólo la partecita que vamos a pegar no hemos limado bastante ni con pulidor que vayan a dañarse las uñas entonces colocamos una gotita en esta superficie de aquí como ustedes pueden ver y colocamos en la superficie que hemos limado y así pegamos las uñas sin que queden bolsas de aire no esto ya le hemos tomado la medida y queda así completamente esperamos un ratito por supuesto que se adhiera bien la uña postiza o el tic o como ustedes le quieran llamar en realidad en la actualidad se hace hay muchos nombres que le ponen a las a las uñas no entonces extensión tic como le quieran decir porque ha avanzado tanto ahora en las uñas de tela yo tengo experiencia más de 25 años colocando uñas postizas pero me he enfarcado más en las uñas de tela porque precisamente son más naturales y cero químicos y todo lo trabajamos así si quieren ustedes utilizar unas uñas buenas bonitas y baratas pues les recomiendo las uñas de tela y también están a este pueden acceder a muchas formas de uñas lo importante que aquí vamos a enseñar es en las uñas de tela porque hay bastante que aprender en las uñas acrílicas aquí estamos estamos enseñando y ya hemos realizado cuando vamos a pulir la parte de bien el siguiente paso que ya hemos colocado la uña y hemos hecho el procedimiento en todas estas estas uñas de aquí en todas las manitos hemos hecho este este procedimiento de aquí procedemos nuevamente otra cosa muy importante que yo estoy enseñando esta uñita como para que se me hace más fácil en este enseñarlo y trabajarlo yo mismo pero por supuesto que sea el cliente vamos a atenderlo comenzamos siempre desde este dedito del dedito ya y procedemos así entonces ya esto aquí ya estamos completamente seguros que la uña pegado bien le preguntamos a la clienta de qué porte quiere su uña y cortamos ustedes ven si se les hace más fácil trabajar con la guillotina o con un corta uña yo soy de las que antiguamente trabajaba con el corta uña ahorita han salido tantas cosas entonces se me hace más fácil trabajar con con este corta uña no entonces que hago cuando ustedes trabajen con un corta uña porque les estoy enseñando técnicas súper económicas o sea cosas que ya no se ven que para que ya no se llenen con tantas cosas para para trabajar no entonces estas son formas y técnicas que ya se están perdiendo prácticamente no como cortas una uña postiza mira de este filo así así si estás viendo con el corta uña y lo colocas así pregunte que altemos menos digamos que me lo voy a dejar aquí ya para que no se vea tan aquí corto de un lado y corto a la misma distancia del otro lado ok y así hemos cortado si ven está cortada la uña y no lo vamos a jalar no es mucho nada simplemente hacemos esto hacemos este movimiento y salió la uña no hemos lesionado no hemos quebrado la uña y de aquí procedemos es a pulir la parte de encima con siempre siempre vamos a pulir solamente la parte que sobresale como para hacer hacer más lisa la uña y podamos poner la tela para que no haya esta protuberancia por lo general en las acrílicas muchas veces dejan esto aquí cuando se trabaja con los tips transparentes entonces por eso rellena y muchas personas dicen me queda muy grueso entonces por eso entonces aquí la diferencia en las uñas de tela es que si debemos pulir pero sin limar la uña natural si utilizamos podemos utilizar aquí también se podría decir la máquina pulidora pero se recomienda mejor utilizar la lima son técnicas antiguas porque porque al dar la forma aquí vamos a utilizar técnicas que tú vas a tener que saber coger la lima de esta forma para tu cliente en la próxima les haré un vídeo con una clienta vas a hacer esta forma y vas a hacer animar de esta forma dirás mira las técnicas miras y miras así miras así esta es la técnica así y así entonces de esta forma estamos trabajando se ven de un lado de la de la de la lima y del otro lado es así aprendemos a ocupar los dos lados de la lima y no estamos con esas limas que solamente por un lado y tampoco vamos a hacer fricción así muchas veces porque podemos quemar a la uña vamos a hacer así y como que como ustedes pueden ver como que arrastro no hago esto no paro la lima porque puedo hacer surcos en la uña natural y dañarla yo simplemente estoy apra limando la uña postiza y hago esto a plano la lima porque tengo que hacer que el plástico en este caso directamente hablo el plástico no porque la uña postiza es un plástico no entonces seda hacia abajo y vaya tomando una forma cóncava así no vamos a ver esas uñas así hecho palo aunque por lo general se utiliza bastante ahorita los diferentes tipos de de uña no ya depende del gusto yo les estoy enseñando una técnica sumamente que fueron una de las primeras y que dio mucho éxito y que esto les va a ayudar también a generar mucho dinero miren estoy limando la uña aquí se ve estoy limando más la uña y las técnicas como yo utilizo la uña como utilizo la lima perdón no entonces estoy haciendo esto por supuesto que limo un poquito nada más la uña postiza pero me enfrasco más en borrar la ceña aquí con el tacto voy topando que se vaya borrando esa protuberancia y sigo dando de esta forma no es que no hago esto no hago esto y meto la uña la lima para abajo no porque me va a quedar la uña deforme me voy a estar comiendo la parte natural que tiene que salir de aquí desde aquí como se ve que sale la uña natural no y entonces aquí despego y tengo que ver una uña como que se vea verdaderamente natural y salga ya entonces aquí porque aquí no vamos a tener la masita que nos va a apoyar y nos va a cubrir las las imperfecciones que vamos a hacer debemos hacerlas bien ya entonces de esa forma hago esto y vamos limando y dando forma en la parte de aquí con una uña número 150 como lo pueden ver una 150 suficiente para este no lastimar mucho la uña y sacamos perfectamente el borde de la uña no entonces y vamos dando forma a la vez yo me la voy a dejar tipo cuadrada porque me gustan cuadradas soy de las personas todavía antiguas que me gusta si ven la forma que hay personas que les gusta que la uña se vea ancha a mí me gusta que vea tomando el largo de mi propia uña a mí me gusta así ya entonces por eso lo vamos a hacer de esta forma hay personas que les gusta que se vea más ancha y personas que les gusta en forma estilete pero en este uñas de tela se recomienda trabajar así cuadradas ovaladas o semi ovaladas para las uñas estilete estilete este no lo vamos a dejar tan estilete porque ahí sí este vamos a dejarla muy débil para acá y la tela este como que va a proteger un poquito menos en las acrílicas si nos va a funcionar más no por eso se utiliza bastante acrílico ahora porque bueno nos cubre muchas imperfecciones o hacemos más rápido el trabajo y nos sirve para decoraciones y también para hacer este uñas encapsuladas o sea nos trae eso sí más variedad de trabajar en acrílico pero para las personas que nos gusta este todavía las uñas más naturales por ejemplo en la forma como lo dije aquí ya es una extensión de uña ustedes pueden proceder a poner simplemente un poquito de goma o un poquito de gel y ya está listo o aquí también ya ahí está y procedemos a poner este el acrílico si en caso ustedes quieren trabajar con acrílico presas no vamos a trabajar con acrílico ni con gel ni nada vamos a trabajar con una telita aquí ya entonces como ya hemos visto y hemos tocado el tacto que está igual a la uña mía entonces ya aquí no vamos a hacer nada más no vamos a limpiar el polvito no vamos a poner este un anti hongos ni alcohol ni nada ya ya que hemos antes limpiado un poco las manos no cortar cutículas demasiado menos que la clienta lo lo desee porque no queremos lastimar la uña siempre se recomienda simplemente desinfectar las las uñitas y cortar cueritos después de haber terminado de hacer el trabajo porque cuando uno lima queda lastimada la cutícula y no queremos tener mala experiencia aunque en la actualidad veo que primero limpian y todo pero eso es una técnica muy antigua y muy eficaz o sea no lastimen la cutícula de su clienta antes porque el limado mismo que hacemos va muchas veces limando y limpiando y eso nos va a proteger de que no lastimemos la piel de nuestra cliente bien entonces aquí ya hemos completamente como lo dijimos lo estamos haciendo la palabra dijimos bueno entonces vemos vamos limpiando aquí así cuarito este residuos de la uña en lo que limamos todo es a mano y con la lima entonces vamos haciendo esto ¿no? si ven aquí la ponemos bien cuadradita porque a mi me gusta cuadradita habrán personas que le digan no háganmelo un poquito semi ovalada ustedes cogen aquí nunca se olviden que esta técnica de esto esto es un secretito para las uñas de tela aplanamos la lima y hacemos esto si este demasiado ¿por qué? porque de esta forma hacemos que el plástico ruede hacia abajo y lo vamos dando forma para que se vea un poquito cóncava ¿si ven? se ven más naturales ¿ya? ¿si ven? entonces como les dije ya aquí este muchas veces las personas solamente quieren una extensión de uña y nada más así de fácil pero aquí ustedes van a colocar goma unas dos veces gomita para que la uña le quede más no es como que les va a durar lo que va a durar una uña acrílica o una uña de tela bien trabajada y en donde un profesional que es cada 20 días este o 15 días de hacerse los retocas ¿no? o depende del crecimiento de la uña natural o como ustedes traten sus propias uñas ¿no? entonces aquí en esta vez como ustedes ven vamos ya a colocar la tela ¿qué es una tela? la tela es una tela este es el tipo de telita que vamos a hacer ahora ustedes me van a preguntar ustedes me van a preguntar si desean saber qué tipo de tela es la que van a comprar para esto ya ustedes me van a dejar en los comentarios si están interesadas y yo les indico este qué tipo de tela es la que van a comprar y se van a dar cuenta que es una tela súper barata y se puede trabajar con muchos tipos de tela también con que tengan florcitas que tengan un montón de cosas y van a dar también unos súper acabados no solamente se puede hacer esas cosas con las uñas este acrílicas vamos a hacer aquí decoraciones con tela y vamos a enseñar qué tipo de tela nomás pueden utilizar en esto digamos que muchos tipos de tela bueno en este caso vamos a utilizar la que es más natural y para hacer esto vamos a colocar gomita en toda la uña en toda la uña como ustedes la ven vamos a colocar la goma este trabajo por lo general cuando ya ustedes tienen la práctica máximo una hora deberían de demorar con la clienta colocando las uñas de tela lógico quizás demore un poquito si la clienta tenga más sensibilidad o indecisión al al coger el tipo de esmalte que va a trabajar entonces en estas uñas se recomienda trabajar aquí les puse la goma está así la goma ustedes pueden dejarlas así dejan secar y ya está pero aquí en este caso vamos a colocar la tela así se ven nosotros vamos a estirar la tela haciendo un poquito de presión para que se pegue para que se adhiera y con nuestras mismas uñas a ver si me pongo así un poquito así ustedes pueden ver y con nuestras mismas uñas ustedes van este haciendo que peguen no entonces pegó lo máximo se ven así pegó lo máximo haciéndolo más ya no hay problema porque nosotros tenemos que seguir sellando la tela y seguimos colocando goma alrededor sin llegar tanto a la cutícula el área de la cutícula siempre tiene que estar libre no debemos de llenarla de acrílico o de ningún producto que llegue mucho a la cutícula cuando no sea en este caso de poner uñas cutículas uñas postizas porque la cutícula es la parte más sensible que debemos de cuidar este que no que no se lastime al limar porque si pegamos mucho acrílico también pasa lo mismo se pega mucho entonces pulimos demasiado y ahí viene el problema que las personas dicen ay no tengo mala experiencia me limaron mucho la uña pero si ustedes si se dan cuenta que aquí en este tipo de uñas no hemos limado mucho la uña si se dan cuenta ya estamos trabajando más en la uña postiza ya que en la propia uña entonces es una manera que vamos a cuidar la uña en este caso ya hemos colocado bien ponemos por todos los bordecitos así aquí también gomita pero así que no cuidando que no se nos riegue alrededor de la de la de la cutícula como ustedes pueden ver no está regada ni pegada alrededor de la cutícula y estamos esperando que seque claro en este caso también cuando llevan por este este procedimiento ustedes ya van haciendo lo mismo poniendo pegando la telita ya en cada extensión que han puesto ya limada ya han colocado en todas sus uñas todas 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 entonces cuando ya ustedes han terminado las 10 las 10 uñitas cuando ya empiezan otra vez ya la primera ya ha secado aquí lo vamos a ayudar a secar un poquito haciendo esta técnica así rápido con el dedito soplamos para poder limar no es cierto entonces de esta manera estamos viendo cómo va quedando y si están en cuenta que es una telita ya entonces son por eso se llaman uñas de tela o con tela no es el otro tipo de tela que es adhesiva o con o las telitas con microfil que van pegaditas no es estela los cursos vamos a aquí vamos a enseñar si ustedes están interesadas en saber cómo trabajan las uñas o sea con diferentes con diferentes telas o sea claro que no toda textura va a ser porque se le pongo una textura gruesa no se va a lucir pero hay muchas técnicas y muchas telitas que nos van a ayudar muchísimo no entonces ustedes ven ya está sequito y ahí podemos vamos a proceder con con la misma con la misma lima estoy ayudando yo a secar esto hago porque me estoy ayudando a secar más rápido porque si ya digo si ya hemos terminado en todos los deditos hasta eso ya cuando regresamos a la de acá y ahorita si ve ya no me pego entonces aquí vamos a cortar la tela al cortar la tela no vamos a utilizar tijera no para nada por eso les dije que todo se hace como una lima cogemos la lima de la misma forma y comenzamos a cortar por los bordes de la uña entre la cutícula sin lastimar la cutícula y no parando la uña la lima demasiado así no sé si a lo mejor se puede ver así bueno lo vamos a hacer así yo voy cortando la tela así de fácil aquí lo que va a ayudar bastante es una buena lima por supuesto no ya la parte de la de la cutícula de la cutícula también miren que yo no hago esto yo no hago esto yo asiento la lima así ya como pueden ver el asiento y voy quitando quitando así de esta forma disculpen por hacerle el video así este yo teniendo que estar con la uñita así si ven es poco a poco y aquí hacemos un poquito de presión y vamos sacando la tela y vamos sacando la tela si se dan cuenta sacamos todos los bordecitos es que es una tela lo que ponemos entonces va a tener hilachitas va a tener todas esas cosas no entonces vamos a hacer esto al limar esto vamos a ver los bordecitos de aquí que queden también igualados a la uña natural por eso les decía que no le peguen mucho a la cutícula ya porque entonces se necesita que la cutícula quede igual no vamos a tener una pelita que se va a ver amountado y al pintar se va a notar una protuberancia, una lomita o como se quieran ustedes decir y se va a ver feo el pintado entonces pues que hemos cortado así, lo cortamos con esto vamos a pulir sin sacar la tela aquí vamos a utilizar la técnica que les dije que les dije antes, que es sumamente rápido, yo lo hago así de rápido por ya la práctica pero yo estoy trabajando con la lima así acostada no estoy trabajando con la lima parada, no quiero dañar mi uña como se hace el pulidor de uñas acrílicas que tiende a muchas veces, si no lo sabe utilizar hacerse surcos en las uñas entonces así, lo dejamos así y volvemos a poner goma en este caso yo utilizo mis deditos y la esparzo rápidamente por toda la uña porque en este caso ya comenzamos a trabajar rápido en este caso comenzamos a trabajar rápido y necesitamos que seque rápido porque este trabajo es así de rápido miren, así ya se ve la uña con tela, como la pueden ver una uña con tela, así, ya la pueden ver si medito está un poquito mal, pero aquí y si se ven que se ven muy naturales para esto cogemos del lado más suave y volvemos a limar encima esto es para tapar poros, estamos sellando los poritos de la tela e igualando a la uña natural y estamos simplemente tapando poros porque si dejamos la uña así al poner el esmalte se va a notar y se va a hundir en esos poritos porque toda tela tiene sus poritos entonces eso es su forma por donde respira entonces tenemos que hacer este procedimiento para este, eso entonces si ustedes quieren ponen una sola vez más goma yo les vuelvo a poner una vez más en toda la superficie para cerrar poros y el polvito que sale a limar de la uña este polvito que ustedes ven nos va a ayudar también a cerrar poros no es que lo van a limpiar ese polvito se lo dejan ahí y el procedimiento sigue así de rápido y volvemos a limar pero así algo suave siempre dando forma a la uña a la uña, a la uña, a la uña limpiando bordes limpiando bordes ustedes pueden ver aquí disculpe que le vire la mano ustedes pueden ver aquí como lo pueden ver aquí los bordes están completamente limpios y despegados así y una uña que salió completamente natural y vuelvo a poner esta vez goma ustedes pueden hacer dos veces poner gomita encima pero así de rápido para sellar bien los poritos y ya está esto es esto es todo lo que tienen que hacer en las uñas de tela miren yo hago esto porque necesito secar ustedes ya lo hacen así de rápido y aquí utilizamos una lema cúbica como para dar el último acabado aquí si le damos así le sacamos el brillo de la goma así de fácil y rápido son las uñas de tela yo les recomiendo trabajar en uñas así o cuadradas o con las puntas ovaladas semi ovaladas o ovaladas con la forma de estilete ya no que se está utilizando mucho forma de estilete es más recomendable es de hacerlo con las uñas así bien miren aquí está completamente bien limadita y con esto y yo ya al tacto está completamente lisita y no he quitado para nada la tela acá está otro pedazo de tela no he quitado para nada la tela y esto es lo que salió de la tela ya digamos que somos costureras de uñas pero así si se dan cuenta que es una uña natural y por supuesto después de esto lo que hacemos es si la clienta este como yo les dije que no corten cutícula ustedes ven que la clienta no necesita más cortar cutícula porque ya hemos limado ya hemos como quien se dice pulido la cutícula de la clienta y la parte de aquí entonces no cortemos o sea no cortemos de más a menos que la clienta que decida y por favor mucho cuidado ponemos un removedor y de aquí ya podemos hacer un manicure normal yo lo que estoy colocando aquí es un aceite que no necesitas tampoco para esto comprar el super aceite y que dicen que ponle el aceite tal y de marca tal te recomiendo que utilices un aceite de almendra cualquier tipo de aceites aceite de coco si tienes cualquier tipo de aceite y limpias esto después que has terminado esto si limpias todito los bordes como aquí que puedes ver están residuos de telita y los limpias con una toallita haces bien la limpieza y bueno y terminamos las cuñas de tela listas para pintar como ustedes pueden ver ya está lista para pintar las uñas de tela así se hacen lo mismo hacemos en todo el procedimiento y aquí ustedes pueden pintarla del color que ustedes desean a elección de bien seguimos continuamos este aquí ya vemos la uñita de tela completamente terminada y se ve como cambia la manito o sea con esta uñita así y ustedes ven o sea para mí no pasa de moda las uñas cuadradas o con las puntas un poquito ovaladas me encantan mucho las uñas de tela si las dejas cuadradas si las dejas así cuadraditas así bien bonitas y acorde a lo que sale tu propia uña ya entonces se ven muy bonitas yo aquí escogí un color como para terminar un color así este colorcito lo batimos como siempre tenemos que batir los esmaltes y vamos a ver y lo vamos a pintar y vamos a dar un acabado rápido en este caso pintamos un color entero este es el color que elegí yo como cliente pues no que me gusta entonces procedemos a pintar normal con un esmalte normal bueno ya si ustedes quieren utilizarle aquí quieren utilizar ustedes aquí este esmalte con secado rápido hay esmaltes que tienen para secado rápido o que se dice el secado esmaltes permanentes pueden hacerlo pero yo les recomiendo que en las uñas postizas no gasten esmaltes permanentes porque el cliente va a ir cada 15 días a arreglarse las uñas y este e igual no se sale aquí las uñas por más que el esmalte sea más sencillo les cueste dólar y medio dos dólares tres dólares el esmalte va a durar en toda uña pues es en realidad el esmalte dura o sea así a menos que le pongamos demasiadas capas este tendría a no durar el esmalte entonces un buen consejo que se tienen que tener es bastante variedad de esmaltes el escoger y bueno aquí ya si las personas quieren ponerse unas pepitas en este caso de las uñas de tela que ustedes ven como quedan sumamente naturales no se ven gruesas encima ni así tampoco ustedes pueden ver que se ven muy naturales y duran igual o más muchas veces que las acrílicas no recomiendo una decoración que digamos a menos que sea con esmalte una decoración con pepas y cosas así porque no se recomienda recargar las uñas con muchas decoraciones que en veces al tocarnos así las manos en el cabello se nos enrede o que haga mucho peso porque nos puede dañar el núcleo entonces hay muchas cosas que se ven ahí con unas uñas súper largas entonces se ven así unas uñas súper largas se ven lindas como para exposición y bueno la que la pueden manejar pero hay también esa otra cosa que quiero explicarles que muchas veces existen personas que tienen diferentes patologías y que el usar las uñas muy largas les puede hacer un poquito de daño porque se va tocando mucho el núcleo de la uña la base de la uña y reciben muchos golpes cuando las uñas están muy largas entonces también hay que saber diferentes patologías reconocer y a quien se puede poner uñas de tela y a quien se puede poner las uñas postizas y todo entonces lo veremos en otro capítulo pero esto es más o menos como queda una uña de tela y fue así de fácil y sencillo buenas bonitas y baratas y súper sencillas y sin químicos y sin tantos implementos si ustedes quieren emprender un negocio económico aquí están ya les enseñé como cortar con con corta uñas sin gastar tantas cosas y así queda la uñita no sé si les gusta y ya está así sencilla que ustedes le pueden poner una decoración sencilla si quieren pero a mí me gusta así súper natural sin nada más que pintar y base ya aquí está y después continuamos y les damos más tips sobre las uñas gusto y bueno y que se suscriban y que me sigan y que me comenten este es un canal así como para hablar de todo un poco ya entonces aquí así están las uñas para ustedes les enseñé cómo colocar las uñas de tela ustedes me dicen si quieren después que les enseñe todas las uñas se les hago un video enseñando en todas las uñas y más tip y si quieren saber la tela también me escriben un beso los quiero mucho bye